Bien, buenas tardes a todos y bienvenidos un sábado más al Instituto Juan de Mariana y a nuestra sesión de conferencias sabatinas, una cada sábado. Hoy estamos con Juan Manuel López Zafra, que ya es un habitual, vino hace unos meses a explicarnos las causas verdaderas de la gran depresión. Es un vídeo que ya está subido a nuestro canal de YouTube y que podéis ver allí. Por supuesto, gratuito como todo lo que hacemos en el Instituto. Pero hoy viene, ya lo anticipo en aquella sesión, a presentar su nuevo libro. Lo voy a mostrar aquí. Esto es publicidad. Además, más que contento estamos de hacerlo. Se llama Retorno al Patrón Oro. Y el acto de esta tarde va a ser la presentación en la sede del Instituto del libro a cargo de su autor. Es un libro que se ha editado en Deusto hace cuánto exactamente, Juanma? No hace ni un mes. O sea, que así es una primicia. Si estáis en Madrid y os interesa el libro y queréis que os lo firme, este es el lugar donde hay que estar hoy sábado por la tarde. Estará Juan Manuel después firmando los libros que también tenemos para la venta en la entrada en el vestíbulo de la sede. Y como digo, os podéis llevar la explicación de la génesis del libro, lo que quiso tratar en él, y la firma del autor, y también lo vendemos aquí. Y sin más dilación, como yo no soy el protagonista, es nuestro invitado. Os voy a dejar con Juan Manuel López Zafra. Como sabéis, habrá una presentación de 45 o 60 minutos, seguida de un coloquio, en el que todos, si también es de casa, podéis mandarnos vuestras preguntas. Así que, un aplauso para Juan Manuel López Zafra. Muchas gracias, Luis. Y muchas gracias a todos, como he dicho antes, por dedicar un sábado por la tarde jugando en Madrid, además, a estas horas. Estoy realmente... Sí, sí, es lo que yo... Bueno, cuando me he enterado me he quedado sorprendidísimo que hubiese alguien más que María que me había jurado que venía. Y tú, que sabía que venías, que me lo dijiste el otro día, Paco. Por eso, insisto, muchas gracias por la asistencia, los que estáis físicamente aquí y a los que están al otro lado del ordenador viéndolo en streaming. El motivo de mi visita hoy es la presentación de este libro que acaban de enseñar... Bueno, aquí, eso es. Vale. Retorno al Patronoro, que surgió hace un año aproximadamente, la idea. Yo llevo dándole vueltas mucho tiempo al problema del sistema monetario. Sistema monetario que considero, consideramos muchos aquí, que está pervertido desde el momento en que no hay una reserva de valor. Ese es el principal problema que tenemos desde hace más de 40 años, la ausencia de una reserva de valor. Es un medio de intercambio, un medio de pago perfectamente estandarizado, conocido por todos, emitido por bancos centrales, ya sea dólar, sea yen, sea euro, sea peseta, cuando lo era. Pero todas esas monedas que compiten en el mercado, compiten de una forma un tanto particular, luego hablaré de ello, pues no tienen respaldo más que la confianza. Y eso evidentemente a mí desde hace unos años pues me provoca problemas. Cada uno se come la cabeza con lo que quiere. Yo tengo, entre otros, el problema de comerme la cabeza en ese sentido. Hace un año aproximadamente, estos días se ha hecho un año, pues a raíz de una provocación de John Muller, que dijo, esto del Patronoro que dicen los austríacos es una chorrada, es una cosa, no dijo chorrada, es mucho más educado. O sea, es una entelequia, eso es imposible, es una reliquia, no se puede volver. Y yo que estaba, no estaba directamente en la conversación, pero estaba ahí, le dije, ¿cómo que no? Y le mandé un artículo a su periódico, al Mundo, que tuvo la amabilidad de publicar toda su extensión, que se llamaba Acabar con el desastre y donde aparecía la idea del porqué de la crisis y cómo, precisamente, volviendo a un sistema basado en una reserva de valor metálica, ya explicaré luego por qué metálica y no de otro tipo, ¿vale? Eso es algo, volver en definitiva al Patronoro, pues podría evitar muchos de los problemas, por no decir prácticamente todos, los problemas derivados de la sucesión de burbujas que vienen apareciendo en todo el mundo occidental y buena parte del oriental, desde luego, desde hace, pues, cuarenta y tantos años. Desde mucho antes, pero desde luego, desde el año 71. A ese artículo, pues ese artículo fue unos días antes de la presentación de nosotros los mercados de Daniel, pero muy pocos días antes, y en la presentación, en el cóctel posterior a la presentación, mi actual editor, y por entonces editor solo de Daniel, pues estuvo charlando conmigo y me dijo, Ruggé, que, oye, Juanma, ese artículo que has escrito en el mundo lo tienes que desarrollar, quiero que le des forma de libro porque es un tema, a él le pareció muy interesante, le pareció que había, que al no ser un nuevo libro sobre la crisis, de los que hay tantos, sino un libro un poco, es un libro sobre la crisis, claro que lo es, pero lo tocado desde una perspectiva distinta, pues vio que tenía posibilidades de tener su lugar en el mercado. Entonces, bueno, pues le mandé una, en mayo, le mandé un esquema, de ese esquema lo que ha quedado, ha quedado el título, prácticamente, pero la cuestión es que surgió, surgió el libro, surgió la voluntad de explicar la crisis desde una perspectiva distinta, desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva monetaria, no desde una perspectiva económica. Como me decía antes, Fernando Díaz Villanueva dice, es que un libro de teoría monetaria es un libro que tiene todas las pegas del mundo, porque tiene teoría y tiene monetaria, con lo cual es muy complicado que eso vaya. Este no es un libro de teoría monetaria, no es un libro de teoría, es un libro divulgativo. Mi obsesión, y eso lo conoce Rouget, como lo conoce María Blanco, como lo conoce Daniel, como lo conoce Laura, era que el libro fuese entendible, que no fuese... Yo provengo del ámbito académico, soy profesor de universidad, mi entorno es el de los artículos científicos, el de la explicación en clase. Entonces, la literatura que utilizamos, el sistema literario científico es muy distinto, como muchos sabéis, del sistema divulgativo. Entonces, tenemos nuestros tecnicismos, tenemos nuestros rollos, y es complicado que eso salga más allá de las publicaciones científicas. Ocurre que al llevar escribiendo ya un par de años o tres en el confidencial, pues te acostumbras a otro tipo de lenguaje. Yo, por otro lado, siempre he escrito. Y entonces, pues, te acostumbras a un lenguaje que no es el directamente científico, académico. Y entonces, mi obsesión era que el libro... Eran dos obsesiones iniciales. Que no fuese largo, porque un libro muy largo desincentiva, no ya las ventas que me preocupaban... No voy a decir que no me apetezca ver el libro, claro que me apetece. Me apetece hasta retirarme siendo autor de libros. Vamos, no soy Pérez Reverte ni algún gurú económico, con lo cual tendré que seguir dando clase. Que no me molesta nada, por otro lado. Pero, como digo, que no fuese muy largo para que... Fernando me ha dicho que lo presenté un jueves por la tarde, le interesó, y el viernes lo había comprado, y el viernes se lo leyó, entero, una tacada. Dice, eso tiene una ventaja, Juanma, me decía ahora. Dice, y es que el libro me interesó, me enganchó. Eso pretendía, que el libro enganchase. Que el libro fuese corto, que no fuese muy largo, no ha llegado a 200 páginas. Y luego, por otro lado, que fuese perfectamente entendible por cualquier persona. Y cuando digo cualquier persona, lo digo con todas las letras. Una de las pruebas más importantes de eso que yo he pretendido, me la ha dado mi suegra, que es una persona, que tiene los estudios básicos, que puede tener una persona de 70 años, que no fue a la universidad, desde luego, y que acabó el colegio en los años 50, y hizo, trabajó un tiempo, luego se casó, tuvo sus hijos, ha leído, pero ha leído literatura normal. Y ha cogido el libro y se lo ha leído, y me ha dicho, me tienes que explicar quién es este, quién es Ritterhausen. Dice, pues sí, pues como te me va a dar quién es Ritterhausen. Dice, pero aparte de eso, lo ha entendido. Y que ella lo haya entendido, para mí es una prueba de valor de lo que yo pretendía. Importante, porque era para mí muy, muy importante que cualquier persona que se acercase al tema del patrón oro, que es un tema árido per se, fuese capaz de entenderlo. Entonces, eso no quita que mi pata académica esté presente. Lo que no podía es que siendo divulgativo dejase de lado el rigor. Y entonces, bueno, pues todo en ese sentido, yo creo, yo me he quedado muy contento porque el rigor está presente. Es que lo han leído varios catedráticos de universidad, algunos especialistas en el área y otros no, y me han hecho la crítica desde el punto de vista académico. Y entonces me he quedado tranquilo también por ese lado. Sí, siempre me decían, es que cuando hablas de la criptonita y no sé qué, eso no lo puedes poner en un libro. Bueno, pues yo lo quiero poner, ya sé que no es académico. Hablar de que el patrón oro, quitar el patrón oro es como ponerle la criptonita a Superman, porque inmediatamente, si pones el patrón oro, le estás quitando todo el poder al político. Entonces, bueno, pues yo vi el cine con la criptonita de Superman y me pareció muy poco académica, desde luego, pero entendible. Con lo cual estoy contento en ese sentido. Estoy muy contento con haber logrado, creo, ese objetivo. El libro se gestó a lo largo de la primavera-verano de 2013. Se acabó para el pilar de 2013, para el 12 de octubre. Para el 1 de octubre estaba ya entregado. Y la parte fundamental de la redacción fue en Irlanda, porque mi mujer tenía un proyecto de investigación allí y nos fuimos toda la familia. Entonces, con una conexión a internet que iba y venía, según las nubes, cuando había muchas nubes, que en Irlanda es bastante habitual, pues la cosa iba bastante mal y había que estar estirando la antena del USB. Y cuando había menos nubes, pues la cosa iba mejor. Pero bueno, ahí estuvimos trabajando. Los vecinos decidieron, cogimos, como éramos cinco, teníamos visita de más, de gente que venía de Madrid, pues cogimos una casita bastante maja. Y los vecinos de la casa al lado decidieron que el verano es el mejor momento para hacer la república independiente de tu casa. Entonces, vaciaron completamente la casa. No ellos, obviamente, sino la cuadrilla de polacos que tenían contratada. Entonces, los polacos llegaban a las ocho de la mañana, ocho y media, nueve, empezaban a tirar la casa y durante una semana tiraron la casa completamente por dentro. Entonces venía de vez en cuando a verme el jefe de la cuadrilla y a decirme, oye, es que, perdona, ¿qué tal el ruido? Digo, no te preocupes, y ya, ya. Y mi hombre iba a otro lado, iba a estudiar a bibliotecas, a trabajar en bibliotecas. Pero la cuestión es que salió el libro fundamentalmente en Irlanda. Luego se retocó aquí en Madrid durante el mes de agosto, septiembre, pero vamos, la génesis fue fundamentalmente allí. ¿Y cuál es el producto final? El producto final es un libro donde ahí tuve mis problemas con, muy rápidamente resueltos, por otro lado, no con mi editor, sino con el corrector de estilo, que decía que eran pocos capítulos. Son seis. Claro, acostumbrado, seguramente no era el mismo, pero acostumbrado a los capítulos de Daniel Lacalle, que mete 25 o 30 capítulos en un libro, pues seis capítulos son pocos. A mí no me parecían pocos, y sobre todo el último, él me decía, tienes que partirlo en dos, ese último capítulo. Tienes que partirlo en dos porque tienes, por un lado, los problemas, lo que tú planteas, que es el problema de la crisis actual, que es el exceso de crédito, y por otro lado, la transición real, la transición que planteas al patrón oro. Es que no lo puedo desligar, no lo puedo partir en dos capítulos. Se quedaron como dos epigrafes distintos, pero dentro del mismo capítulo. Como digo, son seis capítulos y todos tienen, si habéis visto el índice, que posiblemente no, pero vamos, yo os lo leo con mucho placer y mucho gusto, todos tienen la misma entrada, el oro como algo, los seis capítulos. El primero es el oro como poder, el segundo el oro como patrón, el tercero el oro como pesadilla, el cuarto el oro como reliquia bárbara, el quinto el oro como excusa y el sexto el oro como solución. Entonces, todos son el oro como algo. Es una historia no lineal, en absoluto lineal, de el oro como moneda, y esto es algo que siempre cuesta trabajo cuando estás hablando del oro y hablas con periodistas no necesariamente económicos, pero no es muy difícil especializarse en este tema, ¿vale? Entonces, más para un periodista que tiene que hablar de todo. Entonces te hablan inmediatamente de el oro como materia prima. Claro, ¿cómo ves el mercado del oro? Pues, como el mercado del petróleo, quiero decir que es una materia prima en ese sentido. Yo no he escrito un libro sobre el oro como materia prima. No es un libro para invertir en oro. Es un libro para utilizar el oro como moneda. Que es muy distinto. Que está ligada la materia prima con la moneda, claro que está ligada. Pero no es... No me preocupa las fluctuaciones del mercado del oro como materia prima y sí me preocupa la ausencia de moneda basada en el oro. Y es algo que cuesta trabajo hacerle entender a la gente. Que una cosa es una materia prima como el trigo, como el azúcar, como el café, como el petróleo, como la plata, como el tungsteno, como el oro y otra cosa distinta es oye, eso lo vamos a utilizar como reserva de valor para a partir de ahí hacer intercambios comerciales. Utilizarlo como moneda. Tener unas reservas sobre esas reservas o directamente utilizarlas que sería el patrón de oro clásico. Utilizarlas directamente con nuestra moneda de oro. Utilizarla para comprar y vender o como pasivo de un banco que emite unos billetes contra esas reservas. Entonces, claro, pues es muy distinto eso que el oro como materia prima. Porque es mucho más... Está ligado, pero es mucho más. Entonces, bueno, pues hacer esa distinción cuesta. Cuesta en prensa. Porque no... Es que no hay nadie en España que haya vivido bajo un patrón, bajo patrón oro. Y es que se abandonó. En 1870, 1868 abandonamos los patrones metálicos en España. Con lo cual es que es imposible encontrar a nadie... Sí, la gente recuerda a Bretton Woods que es un patrón de cambio y tal, pero ahora mismo hablar de patrón oro es hablar de los romanos. Es eso. O sea, ¿qué es eso del patrón oro? Y por otro lado, hay gente que te dice ¿cómo que retorno al patrón oro? Pero que los billetes que tenemos están respaldados por las reservas de oro que hay en Banco de España. Digo, no, esas las vendió Solves. Dice, no, no, pero... Pero, pues las del Banco Central Europeo. Digo, no. Entonces, ¿qué hay detrás de los billetes de euro? Digo, aire. Una imprenta. Que eso es lo que yo les digo a los que me... La gente que me interpela por Twitter me dice es que está muy bien esto de que se pueda... ¿Por qué estáis tan en contra de la impresión? Digo, pues vamos a la siguiente etapa. Que nos den los códigos e imprimimos en casa. Claro, tenemos los medios. Que nos den los códigos que estandaricen, por supuesto, la impresora. Que digan, tiene que ser una Epson con estas características y este tipo de tinta. Por supuesto, pasando por caja el derecho de señoreaje. Y estos son los códigos. Igual que las entradas de los conciertos, ahora mismo uno se las imprime en casa, que se imprima uno el dinero. Y ya está. ¿Qué problema hay? No, es que ellos saben la cantidad que... Digo, claro, ellos saben la cantidad que hay que imprimir. Eso sí, ellos lo saben. Siempre saben ellos. Nosotros somos tontos y no sabemos lo que queremos. Bueno, pues, con todas esas ideas surgieron los distintos capítulos. El oro como poder. El oro como poder, que es el primero, el de introducción, lo que hago es, por supuesto, recordar cómo surge el oro como moneda aproximadamente en el año 650 a.C. en el Mediterráneo, porque a un rey se le ocurre que ya estaba bien de trueque y que utilizamos un sistema estándar y todo el mundo puede ir contra esa monedita, esa chapa de oro, en ese caso estaba mezcada con plata, pues la utilizamos para los intercambios y así surge de forma espontánea. Se le ocurre a un rey como se le podía haber ocurrido a Susuncorda. Quiero decir, no hay una imposición porque la gente perfectamente lo podía haber rechazado. O sea, lo bueno que tiene la moneda de oro o de lo que fuese, pero no de madera, porque de madera nunca se... Bueno, sí se han utilizado, pero no con mucho éxito son las monedas keynesianas y no... Entonces, es la espontaneidad en el uso. O sea, los intercambios, la gente, la sociedad evoluciona gracias al intercambio, al comercio. Y ese comercio se estandariza gracias a la moneda y por eso se amplía el comercio y por eso el Mediterráneo es el centro del mundo porque se multiplican los intercambios comerciales y se multiplican gracias a que cualquier persona letrada o iletrada podía cambiar su vaca, su ternero, su oveja o su kilo de... o su arroba de trigo a cambio de unas monedas y no necesariamente ir haciendo trueque. Entonces, eso evidentemente acompañado por el hecho de que el oro tiene unas características que lo hacen muy distinto del resto de metales y posiblemente se dice en el libro que posiblemente el primer metal que se descubrió fue el oro mucho antes que todos los demás. Entonces, es un metal que tiene las características perfectas para convertirse en moneda porque no es abundante al máximo es decir, uno va por la calle y se encuentra una pepita de oro pero es relativamente abundante y está muy bien distribuido. Está en los ríos, está en la tierra, está prácticamente en todas partes. Se puede encontrar con una cierta facilidad, cierta. No quiero decir con eso que sea, insisto, ultra abundante. Por otro lado, se divide sin prácticamente ninguna pérdida de masa. Se funde con unos medios que, por ejemplo, el platino es absolutamente imposible. No ha habido medios hasta hace prácticamente 100 años para fundir el platino. Con lo cual, bueno, pues tiene unas características mucho mejores. Luego se ha utilizado en ofebrería. ¿Por qué? Porque es muy bonito. Es precioso y entonces, bueno, pues a la gente le ha gustado siempre. En todas las culturas el oro, no digo que no haya habido otros metales u otras cosas, otros minerales, pero el oro siempre ha sido el símbolo del poder. Entonces, hay un recorrido por las distintas culturas, tanto occidentales como asiáticas, acerca de la importancia del oro en ese sentido. ¿Vale? Y luego hay un recorrido también bastante, por otro lado, sencillo de seguir, acerca algo que me llamó bastante la atención hace unos años de por qué desde un punto de vista físico, o mejor dicho, en este caso, químico, de la tabla periódica de los elementos, por qué el oro es el metal que debe estar y no otros. El oro y la plata se pueden discutir, son los dos últimos que quedan de toda la tabla periódica y, bueno, pues son los dos patrones que ha habido a lo largo de la historia, no ha habido más. Entonces, hay una explicación exante, una explicación, digamos, independiente del oro en sí que explica por qué el oro llega a ser un metal de referencia para las monedas. ¿Vale? Y llega a ser moneda, de hecho. Eso en cuanto al primer capítulo. El segundo capítulo que, como digo, se llama el oro como patrón, pues como su propio nombre indica, lo que hago es explicar los tres tipos básicos de patrón. Es muy distinto pensar en el oro como moneda que en el oro como patrón. ¿Vale? Son dos cosas distintas. El oro como moneda circuló, ha circulado siempre, pero eso no significa que haya un patrón de reserva. Detrás que hay unas características, digamos, desde el punto de vista de reserva que establece el país que esas tienen que ser las características del oro. ¿Vale? Entonces, ahí se distingue, por un lado, el oro como moneda del oro como patrón y cómo se ligan las dos cosas y luego los tres patrones que han existido siempre, que son el patrón oro clásico, que es el que quiere volver huerta, básicamente, que es que la moneda circule como monedas de oro por la calle, que todos podamos tener nuestro acceso al oro. Es lo que más ha existido en la historia. Hasta el año 1913, hasta el año 1933, 33, en Estados Unidos se podía comprar con monedas de oro sin ningún problema. En el 33 llega Roosevelt y ¡pst! Fuera. Todo el oro desaparece del mercado porque lo requisa la reserva, no, el Estado lo requisa, lo roba. Y además, cuando digo lo roba lo digo con todas sus consecuencias porque lo compra a 21 dólares la onza y en 24 horas lo cambia a 35. Hace un default del 70% prácticamente de la moneda con un decreto. Entonces, bueno, pues, no es un robo, es una expropiación, vamos a decirlo con propiedad. Vale. Para que no me denuncie ningún ruselveniano. ¿Eh? Sí, el justiprecio lo hizo a 21 y pico que era el que estaba y lo cambió a 35 al día siguiente. Pero bueno, es decir, que ese patrón ha existido hasta el año, esa moneda de oro circulando ha existido hasta el año 33 en Estados Unidos. En otros países está bastante después. ¿Vale? Pero bueno, en la principal economía del mundo hasta el año 33. Hasta hace, por tanto, 80 años. Está ahí. Hace 80 años está ahí mismo. ¿Vale? Hay un segundo tipo de patrón que es lo que los ingleses llaman el bullionismo, el patrón lingote, que es mucho más barato de mantener, donde lo que hay es unas reservas de oro en los bancos, porque el concepto de banco central está muy discutido. Es un concepto discutible y discutido. A lo largo de todo el libro, hay unos bancos que tienen unas reservas de oro y contra ese oro emiten un pasivo que son los billetes, que es simplemente una nota de pago. Pagará al portador tanto dinero en 100 dólares en oro. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, ese patrón es mucho más barato de mantener porque el oro no tiene por qué, no circula necesariamente por la calle, sino que circulan unos documentos que son los billetes de banco, que son intercambiables a lo largo de todos los Estados Unidos, de todos los países, de todos los lugares donde acepten esa moneda, ese documento, se intercambia contra un peso de oro y arreglado. ¿Vale? Ese patrón dura, hay distintos momentos en la historia donde está funcionando sin ningún problema y llegamos a, con intentos previos, como en el año 1903 y en 1876 en la India, en 1903 en Filipinas, pero el más famoso intento y el último caso de patrón en este caso de cambio, que es el tercer tipo, es el de Bretton Woods, que surge en el año 44, se pone en vigor en el año 46, genera los dos órganos de planificación financiera más importantes que existen en la actualidad, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y se mantiene ese patrón de cambio hasta el año 71. ¿En qué consiste? En que todas las monedas se referencian contra una y esa una contra el oro. La peseta, el franco francés, el marco alemán, todas se referencian a un tipo de cambio contra el dólar y el dólar a 35 dólares, la onza, contra el oro. Y ya está. De manera que, en principio, cualquier país puede, podía, coger sus pesetas, su moneda, cambiarla en dólares y pedir a cambio oro a los Estados Unidos. Eso es lo que hace de gol en los años 60, a razón de 400 toneladas anuales. Llevándose, vaciando la reserva de Estados Unidos, es decir, es que no, no me fío, no me fío. Tantos no se fía que hoy por hoy Alemania está tratando de recuperar sus reservas de Estados Unidos y no se las dan. Estados Unidos ha dicho como pronto hasta el año 2020. Entonces, no pues, así es como funciona el patrón de cambio. Es el más barato de todos, pero por otro lado es el que más inestabilidad produce. Buscando una estabilidad de todas las monedas con el dólar y esta con el oro, lo que se provoca es que debido a las políticas inflacionistas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, básicamente del fondo, que lo que hace teóricamente es garantizar el valor de la moneda, pero lo que hace realmente es ayudar a aquellos países que peor lo están haciendo, lo estaban haciendo, pues se desestabiliza el sistema. Ya a final de los años 60, se introduce un segundo mercado de manera que los países pueden seguir intercambiando 35 dólares la onza, pero hay un mercado libre para las, un mercado comercial donde el oro cotiza aproximadamente a 45 dólares la onza. ¿Por qué? Pues porque se veía que Estados Unidos no tenía capacidad, había tenido toda la guerra, estaba en plena guerra de Vietnam, pues aquello era prácticamente insostenible. De hecho, todos los los monetaristas y keynesianos, cuando Rodba, por ejemplo, o Mises plantean a finales de los años 60 que es fundamental cambiar la cotización del oro porque aquello se va al garete, lo que dicen monetaristas y keynesianos es que es absurdo mantener ese sistema de patrón porque lo que está dando el valor al oro es el dólar y dicen que si no fuese por el dólar el uso industrial del oro pues estaría realmente que está manteniendo artificialmente el precio del oro no el del dólar el precio del oro se mantiene artificialmente gracias al dólar que si no estuviese a 35 y cotizase libremente en el mercado sería los 6 dólares la onza llega el año 71 Nixon quiebra la ventanilla y el dólar se va a 200 nadie por supuesto como digo en el libro nadie le dio las gracias a los austríacos por haber anticipado lo que iba a ocurrir nadie pidió disculpas todos dijeron pues que era un problema de las hipótesis iniciales que se habían modificado lo que ocurre con todos los modelos el siguiente capítulo el oro como pesadilla hago un repaso bastante iba a decir rápido pero no es tan rápido hago un repaso de tres casos históricos de ausencia de patrón y que ocurrió se pueden buscar otros la república de Weimar hay montones de casos pero yo he buscado tres porque me han interesado el caso de John Lowe y como engaña bueno engaña no porque realmente creía en ello es como este escocés que era un sale de Escocia rebotado completamente porque había matado a una persona y le están persiguiendo y llega a Francia él había escrito un libro de teoría monetaria donde decía que eso de un sistema de referencia metálico que era un absurdo que lo que había que hacer era darle valor a las tierras y lo que hace es montar una compañía claro el político el regente francés en aquel momento se le hacen los ojos no puede ser esto es increíble o sea este señor que yo no tengo oro ya porque está con tantas guerras estaba absolutamente agotada las reservas se me va a conseguir una moneda en función de las del descuento de flujos de las tierras que tengo al otro lado del océano de la luisiana francesa la luisiana francesa que era enorme era medio de Estados Unidos entonces efectivamente lo que hace John Lowe es crear un sistema piramidal completamente donde todas las entradas como la luisiana francesa no genera rendimientos pues se va diciendo que va a generar rendimientos entra gente en el sistema y con eso se paga a los que estaban ya dentro es el primer esquema Ponzi contrastado que yo he encontrado en la historia que ocurre que al final quiebra claro como todos los esquemas de Ponzi en un momento dado después de ese sistema que quiebra alrededor de 1720 los franceses no tienen bastante y en 1789 vuelven a la carga en la revolución con los Asignat y los Mondat ¿vale? ¿qué es lo que hacen los revolucionarios franceses? pues como no tienen pasta porque se han quedado no hay un duro pues lo que dicen es pues muy fácil requisamos las tierras a la iglesia y a la aristocracia las ponemos en valor ¿cómo? pues emitiendo moneda contra el valor de las tierras cuando vendamos las tierras ya tenemos la contrapartida eso si se hubiese mantenido con la primera emisión de 400 millones de francos pues quizá hubiese funcionado como le ocurrió luego a Lincoln que es el tercer caso el problema es que después de la primera emisión fue una segunda una tercera una cuarta una quinta y consiguen que entre 1789 y 90 a 1798 final del periodo revolucionario la moneda pierda absolutamente su valor pero además a ritmos aceleradísimos es posiblemente la causa fundamental de aparte de las conquistas que había hecho Napoleón pero lo que realmente hace que Napoleón tenga tanto predicamento entre la población de París es que él promete volver a un sistema donde la gente no se empobrezca es decir algo que se había hecho precisamente para enriquecer al pueblo que era eliminar la restricción del oro y darle dinero pues el pueblo al final le ocurre lo de siempre que ese dinero es papel que lo que empieza es a tratar de acumular oro el oro sale de la circulación completamente se ajustician a centenares miles de personas que estaban acumulando oro y quienes a quienes mejor les va es precisamente a los de siempre a los ricos y a quien peor les va es a los de siempre a las clases más trabajadoras y humildes a la agricultura etcétera a los agricultores etcétera de ahí doy un salto de unos cuantos años más a la a la guerra de secesión americana donde recuerdo hay un recordatorio de cómo por un lado Lincoln en el norte y por otro lado Davis en el sur cada uno se dedica a emitir moneda Lincoln lo hace pero la inflación que genera Lincoln es muy inferior a la que genera Davis en el sur Davis lo que hace básicamente es un sistema bloquea el comercio de algodón acumula todo el algodón que iba a Inglaterra provoca una crisis en Inglaterra brutal y él está están esperando los sudistas a que especulando con la materia prima mientras tanto están trabajando con una moneda los greybacks contra los greenbacks que eran en el norte y esa moneda va contra el valor de las de las pacas de las pacas de algodón que claro iban subiendo de precio subiendo de precio subiendo de precio ahí en el puerto acumuladas porque había mucha necesidad el problema es que los el norte puso sus barcos para que no pudiese salir de ese algodón y mientras tanto Inglaterra se dedicó a buscar proveedores en Egipto por ejemplo claro en cuanto encuentras un proveedor una ayuda tecnológica en otro sitio se te acabó el chollo y en ese momento el sur pierde completamente toda su ventaja que había tenido hasta ese momento y el norte acaba ganando es una de las razones entonces bueno pues se estudia el caso de la guerra de secesión y se ve como ahí sí quedando un excedente de dinero porque queda un excedente de dinero de dinero fiduciario hay una transición hay una vuelta a la racionalidad perfectamente estructurada por el gobierno ya de los Estados Unidos y consigue introducir en la población no en la población sino en el sistema económico consigue diluir el efecto de ese exceso de billetes que se había emitido se habían amortizado muchos pero quedó un remanente se explica en ese capítulo entonces son los tres puntos que he decidido que los tres momentos históricos siglo XVIII siglo XIX que que he considerado oportuno tratar en este caso de ahí pasamos a o paso al capítulo 4 el óreo como reliquia bárbara en ese capítulo lo que hago es es bueno el óreo como reliquia bárbara es utilizar la cita de Keynes en verdad es con la que empieza el capítulo en verdad el patrón oro es ya una reliquia bárbara eso lo dice Keynes en los años 20 en su lucha contra el oro como sistema de reserva de valor y a favor de una moneda fiduciaria en los años antes de la primera guerra mundial Keynes no se había mostrado tan beligerante contra el oro al revés había considerado que bueno tenía sus ventajas para el convenio internacional él decía bueno es que yo me levanto por las mañanas y de una llamada de teléfono puedo comprar prácticamente cualquier cosa en cualquier lugar del mundo y eso es gracias al comercio y el comercio estaba sustentado en el oro luego viene la primera guerra mundial revienta todo el sistema y claro pues pasa lo que pasa entonces en este capítulo del oro como reliquia bárbara lo que hago es es un un repaso a las críticas fundamentales que se hacen al oro no no es en ese sentido un libro autocomplaciente a ver yo todas las críticas que me hago a mí mismo o que hago al oro las voy rebatiendo después pero lo que no hago es ocultar las fundamentales porque me parece necesario es decir no es un sistema perfecto el oro no es la panacea no el subtítulo es ¿por qué la historia y la actualidad lo avalan como la solución definitiva a la crisis? el libro es amarillo oro y el subtítulo es amarillo ¿vale? la solución definitiva la crisis es una solución a esta crisis lo cual no significa que no haya habido crisis bajo el patrón oro claro que la ha sabido si solamente hubiésemos tenido 40 años de crisis y todos los 3.000 anteriores de economía no hubiese habido crisis pues es que esto nadie se hubiese planteado abandonar el patrón oro si se plantea abandonarlo es precisamente porque por un lado restringe al político y por otro porque siempre tenían la excusa de decir es que mira la crisis del 29 es que mira la crisis de después de la durante la durante Vietnam pues sí claro que hay crisis claro que ha habido y lo que hago en este capítulo es criticar más que criticarlo no mentira recordar las críticas que hay al patrón oro y en muchos casos rebatirlas y decir bueno pues es que es un mal planteamiento desde el punto de vista de la crítica y ver cómo funciona entonces por eso se llama el oro como reliquia bárbara porque lo que hago es efectivamente utilizar como propia la frase de Keynes y empezar a machacar un poquito al oro para tratar de justificar porque las críticas no están bien fundamentadas ¿de acuerdo? y entramos ya en los dos últimos que son el oro como excusa que es un capítulo que me gustó mucho escribir y el oro como solución el oro como excusa lo que hago es ver a lo largo de varias páginas por qué el oro al que tanto se acusó en el año 29 de ser la principal una de las principales causas de la falta de recuperación de la economía tras el crash tras la gran la gran depresión del año 29 ¿por qué? pues eso Friedman básicamente en su obra con Anas Barth plantea que el oro es quien impidió la recuperación debido a las exigencias de restricción monetaria que planteaba pues lo que hago es que es la la es lo que realmente fractura históricamente el oro como patrón la crisis del 29 y las críticas muy fundamentadas y muy bien planteadas por parte de Milton Friedman lo que ocurre es que y en esto bueno pues obviamente no es que no me voy a hacer muchos amigos pero después de haber leído bastantes cosas pues creo que Friedman ahí está equivocado y lo planteo en ese capítulo y utilizo a uno de los hay una una frase de Zequete que dice la historia tiene sus desgracias y una de ellas es que Keynes naciese inglés y Ritterhausen alemán si Ritterhausen hubiese nacido en el Reino Unido y Keynes hubiese nacido en Alemania el mundo hubiese sido totalmente distinto ¿por qué? porque los dos hacen un planteamiento de la crisis los dos explican la crisis del 29 desde dos perspectivas totalmente distintas uno buscando mayor intervención del Estado ya sabemos quién del que todos hemos oído hablar y el otro buscando precisamente una reducción de la intervención del Estado de ese que ninguno prácticamente hemos oído hablar que Ritterhausen hasta que uno de repente se encuentra leyendo a Zequete y leyendo a Rayo y leyendo a cuatro frikis austríacos de repente uno se encuentra que hay un tal Ritterhausen que escribió sobre el tema tengo el libro en casa y es un libro apasionante donde hay una explicación de la crisis del 29 del paro brutal desde la perspectiva y es la parte más árida pero son solo dos o tres páginas desde la perspectiva de la teoría de las letras reales de Adam Smith entonces se explica la teoría de las letras reales se explica ahí es donde tuve mis altercados intelectuales con que durara un poco porque porque claro te hace así y te tira al suelo de un guantazo intelectual con Huerta de Soto porque no no le parece una una explicación adecuada la de Zequete la de Ritterhausen o la de o o la de la doctrina de las letras reales de Adam Smith para explicar la la gran recesión también me pareció bastante convincente el tema me pareció si no no estaría ahí entonces bueno pues hago una introducción a la teoría de las letras reales de Adam Smith y explico todo esto es el final del capítulo quiero decir el todo lo anterior del capítulo es explicar pues que la crisis del 29 en la bolsa no es nada más que una nueva burbuja que proviene de la burbuja inmobiliaria previa es decir que hay una burbuja inmobiliaria en los años 20 en los Estados Unidos y cuando esa burbuja pincha lo que hacen es todos los activos que estaban ahí invertidos pasan al mercado financiero entonces se van trasladando una burbuja de un sitio a otro pero que no surge la burbuja en la bolsa todo el mundo ha oído hablar claro de los banqueros y las personas suicidándose porque porque quiebra la bolsa en Nueva York pero nadie ha oído hablar en cambio prácticamente nadie de la crisis inmobiliaria previa y de cómo entre el año 1924 1933 en ese decenio se construyen más rascacielos en los Estados Unidos que en toda la historia de los Estados Unidos incluida la actual es el decenio de máximo esplendor de la inmobiliaria norteamericana se empiezan a construir ciudades o barrios las afueras de Chicago está citado donde por crecimiento vegetativo en 1926 había viviendas que no se llenarían hasta el año 65 o sea no estamos hablando de las urbanizaciones fantasmas que hay por aquí por Madrid es que estamos hablando de anticipar en casi 50 años el tiempo que se iban a llenar esas casas por crecimiento vegetativo de la población o sea ya no es que la oferta crea su demanda es que estaban diciendo no no es que yo aquí pongo casas y se van a llenar entonces hay una crisis inmobiliaria hay un boom inmobiliario brutal se ve el estudio de ese boom inmobiliario es relativamente reciente desde los últimos 10 años no ha habido grandes estudios al respecto hay algunos estudios en los años 30 pero del año 30 a los años 2000 prácticamente hay un velo sobre la crisis inmobiliaria norteamericana previa a la crisis financiera entonces bueno pues se explica esa crisis inmobiliaria y se explica también la crisis financiera y a partir de ahí es cuando se llega a la explicación de Ritterhausen que he planteado anteriormente ¿de acuerdo? en la que no voy a entrar ahora porque es la dejo ahí en el libro para que le echéis un vistazo porque es bastante creo que es bastante interesante leerlo en ese sentido ya llegamos a el oro como solución que digamos todo el camino va todo el libro va encaminado a decir bueno pues esto es lo que ha pasado en la historia estas han sido las grandes crisis del papel estas son las críticas que se han hecho al oro esta es la historia de la crisis del 29 otra historia de la crisis del 29 y llegamos a la actualidad a Lehman Brothers a la quiebra Lehman Brothers y a partir de ahí pues un salto hasta los años 70 y a partir de los años 70 arrastrar hasta los años 2000 actuales del por qué la expansión del crédito ha generado la sucesión de burbujas y de crisis con cifras además o sea no está puesto simplemente es que esto es la expansión del crédito no 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 es que están todas las cifras que demuestran como no está preparado el sistema para vivir más que gracias a la deuda y al crédito no podemos plantearnos otro sistema ahora mismo entonces bueno pues ahí está el segundo epígrafe que es ojo esto es lo que ha sido hasta ahora cómo podemos transitar hacia el oro qué es necesario qué necesidades hay qué acuerdos internacionales serían necesarios a cuánto valoramos el oro en función de qué valoramos el oro el oro como moneda me refiero o sea el dólar qué lo ponemos está a 1400 1300 1500 depende del día la onza qué lo valoramos a ese precio claro inmediatamente si yo valoro ese precio el oro se acabaron las industrias del mundo todo el mundo a comprar dólares toda la actividad se focaliza a la minería a sacar oro de debajo del suelo con lo cual hay problemas valorar si luego utilizamos los distintos agregados monetarios para decir bueno pues hay tanto dinero en circulación y tantas reservas de oro hay una discusión acerca de las reservas de oro que proviene de una charla con Castañeda que es un profesor que es miembro de Juan de Mariana que es profesor en la Universidad de Buckingham estuve charlando con él hace menos de un año dio una charla aquí en Madrid y era sobre la estimación real la estimación de las reservas de oro en el mundo que él considera que están sobrevaloradas en más de un 10% 10% de oro de 175.000 toneladas a 155.000 que él plantea 150 y tantas mil van 20.000 toneladas no es moco de pavo entonces bueno pues cómo valoramos el oro cómo transitamos hacia él qué pasos son necesarios qué acuerdos son necesarios y por qué es necesario que esa es la tesis fundamental del libro ¿por qué es necesario? porque es la única vía de que la democracia se mantenga y esa es la tesis que mantengo al final del libro pues ahí también hay discusiones con mucha gente porque en nuestra área económica no todo el mundo es partidario de este sistema porque es inflacionista básicamente inflacionista y el derecho que tiene cada uno la libertad individual pues se ve coartada por el la globalidad pero yo soy muy defensor de la democracia y considero que la única posibilidad que hay para que se mantenga es que el político no pueda destrozarla y la única forma que no puede destrozarla es teniendo las manos atadas al gasto que no haya una subasta cada tres años de ahora bajo impuestos ahora los subo porque es necesario ahora los voy a bajar y ahora voy a hacerte un hospital y ahora voy a hacerte tres y te voy a duplicar autopistas y además te doy la posibilidad de que hagas autopistas de peajes radiales y te duplico la nacional al lado para quebrarte y volver a salvarte y además hacemos aeropuertos aquí porque son fundamentales y una vez aquí una vez allá subastas a las que estamos acostumbrados y que hacen que cada año vayamos incrementando de forma no exponencial pero casi el nivel de endeudamiento que estamos en un 94% vamos a acabar 2014 por encima del 100% y aquí no pasa nada aquí todos felices mientras tengamos las carreteras y tengamos es que eso algún día dará rentabilidad el otro día escuchaba a Florentino Pérez en la sexta tengo esa me fustigo los domingos por la noche viendo a Évole y decía no, no, no es que no ha habido una burbuja de no ha habido una burbuja de infraestructuras porque esas carreteras que están ahí algún día se utilizarán ¡ole! claro algún día sí la cuestión es cómo las estamos pagando y cuántos impuestos nos van a costar y si son realmente necesarias con lo cual evidentemente la única posibilidad que hay es oiga quiero hacer una carretera muy bien cuánto oro tiene usted tanto puede hacerla pues que si hago esta carretera entonces no hago un hospital usted verá que es más importante lo que no podemos tener es todo y la única forma de que vuelva la racionalidad a la economía es la única desde mi punto de vista es volver a un sistema de patrón oro y ahora ataco directamente a Paco con un coeficiente de caja al 100% y esa es la historia del libro esa es la esa es la la génesis la estructura y por qué me lancé a él muchísimas gracias a todos por la asistencia y por supuesto cualquier duda pregunta etcétera estoy a vuestra disposición gracias muchas gracias muchas gracias por la charla tan bonita vamos a ver sí sí ha sido a mí te agradezco que me hayas explicado el libro porque no lo conocía hay una cosa que cuando lo es cuando yo no soy partidaria de una vuelta al patrón oro como bien sabes lo sé la razón es la siguiente a mí me cuesta mucho trabajo asumir cualquier cualquier sistema monetario planificado desde arriba porque la historia económica nos demuestra que cada vez que los gobiernos o alguien desde arriba ha planificado y ha establecido una serie de normas según las cuales aquello va a funcionar ellos mismos se han ocupado de no cumplir esas normas y por eso no ha funcionado como por ejemplo en el caso del patrón oro cuando explicas el abandono del patrón oro propios, extraños, partidarios no partidarios todos los historiadores económicos de renombre y de no renombre lo primero que te dicen es unos te dicen no funcionó y se cae en la segunda parte pero los más honestos te dicen no funcionó porque no se cumplieron los requisitos necesarios para que se cumplieran entonces la pregunta es ¿a ti qué te hace pensar que algo iba a cambiar ahora? o sea ¿qué te hace pensar con lo que estamos viendo que de repente los gobiernos que se han apropiado de las monedas y de los sistemas monetarios pero ya desde hace muchísimo tiempo pero yo la sensación de que en un momento dado parecía que la moneda estaba al servicio del ciudadano y no al servicio del poderoso ¿qué te hace pensar que de repente les iba a dar a todos un ataque de cordura y entonces se pone el patrón oro se implanta otra vez el patrón oro o cualquier otro sistema planificado desde arriba que no sea espontáneo a la Hayek y entonces todos van a cumplir las normas inicialmente es espontáneo punto uno inicialmente el patrón me da igual inicialmente será espontáneo pero la realidad es importante no sí, es importante porque inicialmente no está planificado inicialmente ¿qué quieres decir? en la historia en la historia me da igual no, no te da igual sí, me da totalmente igual porque estoy hablando de donde hemos llegado de donde ¿dónde estamos? vale hemos ido llegando a un sitio donde efectivamente se pasó de un patrón de unas monedas a un patrón natural a un patrón lingote natural es el clásico y cada etapa supone una mayor planificación eso estoy de acuerdo contigo pero inicialmente el patrón surge de forma espontánea y funciona inicialmente el hombre iba desnudo por la calle sigue ¿y qué? pero ¿a dónde voy es? ¿qué te hace pensar que ahora se iba a poder retornar a un patrón oro o a un patrón definido por una autoridad que está dispuesta a incumplir las normas? esa es una segunda cuestión o sea por un lado tienes el rechazo que tú planteas al patrón oro como algo planificado que yo rechazo por no ser planificado ¿vale? ahora sí habría que planificarlo la vuelta ¿de acuerdo? eso es lo que estoy rechazando habría que planificarlo la vuelta porque de forma espontánea no vamos a volver pero no vamos a volver de forma espontánea ni de forma ni vamos a volver en algún momento a un sistema de patrón eso estoy seguro lo que no sé si yo llegaré a verlo espero que sí espero que si va todo bien me queden del orden de 50 años de vida y espero verlo lo que no sé si yo lo veré o lo verán mis hijas espero que ellas lo vean al menos y eso sí exigiría una planificación pero una planificación que tendría que provenir por un lado básicamente de nuestra solicitud de la imposibilidad de seguir funcionando solo con crédito y solo con deuda y por tanto que la gente dices mire esto se ha acabado hay que hacer algo ¿vale? eso por un lado esa es la parte que yo discrepo de ti de la planificación no ha habido planificación hasta que se planificó y ahora sí habría que planificar ¿vale? pero que no surge como una idea planificada y lo sabes María sí, que el origen del dinero es una institución espontánea en principio y todo lo que tú quieras pero ya no lo vale lo otro ¿qué le hace pensar que vayamos a volver a ello y que vayan a ceder su poder? y a cumplir pues me tengo cero esperanzas sí, no, no si esperanzas hay a ver si el libro está planteado desde dos perspectivas me preguntaba antes Fernando cuando dice retorno al plato no lo dices como un grito de necesidad o como una idea bueno a ver si cuela y si esto no puede ser y llamar la atención pues es que son las dos cosas o sea soy absolutamente partidario de la vuelta a un sistema basado en la reserva de valor de la moneda y soy muy escéptico respecto de que el sistema financiero y los gobiernos estén dispuestos a aceptarlo porque es perder en lo que se basan unos el crédito y otros la deuda nada más con lo cual si quienes tienen el poder son capaces de ir a pensar que los que tienen el poder vayan a ser tan buenos como para perderlo pues no es que sea muy parece más bien un brindis al sol sin embargo el libro está planteado desde una perspectiva realista quiero decir cuando hablo de la vuelta al patrón ahora al final la transición está planteada desde una perspectiva realista está diciendo lo que habría que hacer que eso vaya a suceder desde luego no va a ser en los próximos 20 años pero es importante que el mensaje cale si todo lo que hacemos se basa en esto es imposible no puedo seguir para qué voy a perder el tiempo diciéndole a la gente que esto es mejor si es imposible que vayan a verlo y tú eres la primera que luchas en el sentido opuesto yo opuesto opuesto a lo que sea siempre por eso pero no haces no dices paso si es que no tiene sentido si es que esto no vamos a llegar a ello entonces ¿para qué le voy a dedicar cinco minutos? no, no es que yo soy partidario de otro sistema querido bueno, querida vale la libertad monetaria pero yo soy partidario de este y por eso considero que es esencial trasladar la idea igual que la idea que tú tienes es esencial trasladarla que haya muchas ideas que haya muchas ideas y que la gente pueda escoger que no haya un pensamiento único si es que es fundamental entonces que este tiene sus problemas que este es complicado de que vaya a suceder sí pero tan complicado es ese como el de la libertad monetaria tan complicado es uno como el otro porque a ver que Banco Central va ahora mismo a decir desaparezco y ale banquitos a emitir todos emiten contra qué contra un sistema de reserva de valor si yo soy partidario del free banking yo soy absolutamente contrario a la Banca Central lo que ocurre es que si tú dices vale que no haya un patrón y que haya lo que decida cada banco que haya que me parece muy bien la historia nos dice que lo que la banca ha decidido que tenía que haber detrás es el oro ¿no? lo dice el ciudadano sí la banca con él porque el banco lo que hace es responder a los deseos del ciudadano ¿eh? pues claro que lo decide el ciudadano pero la banca no es idiota y dice vale usted mire tengo patrón de azúcar dice no, no la patrón de azúcar no que sepa los cubatas yo lo que quiero es oro detrás de mis billetes entonces de acuerdo aceptemos un sistema de free banking claro que sí pero lo que va a haber detrás es oro o es plata lo dice la historia es lo que ha habido ya sé que íbamos desnudos y ahora ya no es lo que ha habido no vas a poner detrás un sistema basado en el petróleo saberlo no lo sé pero creo que es lo que la historia nos dice y por eso planteo un regreso a un sistema como tal bueno no te habré convencido pero te he acostumbrado sí el volver al patrón oro está basado en el problema que han creado los políticos con la impresión de papel de una manera despiadada y con la depreciación de los recursos de los ciudadanos porque son unos depredadores de esos recursos entonces lo que estamos buscando es una solución que no tiene nada que ver con el problema el problema es que los políticos están creando inflación entonces habría que atacar primero ese problema yo lo que veo es que el oro per se es un desperdicio de recursos y habría que buscar otro elemento de intercambio de lo que es el valor de los ya lo intentó el Fondo Monetario Internacional con los derechos especiales de giro por ejemplo cestas de monedas que crea una cosa extraña que conocen teóricamente la que deberíamos conocerla todos que son los derechos especiales de giro que lo que hacen es precisamente plantearse como reserva de valor que es lo que ocurre que a la gente le dicen que los billetes están sustentados en derechos especiales de giro y dicen no, no a mí dígame el peso no porque la gente lo que quiere es pesar no quiere eso entonces de acuerdo podemos buscar otras cosas si no digo que no pero para evitar la inflación caben dos posibilidades que haya un acuerdo unas normas que digan pues el banco central el banco emisor velará por el valor de la moneda y los políticos digan amén o que además de todo eso diga mire usted puede hacer lo que quiera pero tiene unas reservas detrás de oro de azúcar de plata o de tierra que lo decida libremente el mercado yo lo que planteo es lo que ha funcionado históricamente siempre ha sido el oro que se pueden buscar otras alternativas no digo que no pero el libro no va encaminado a buscar otras alternativas el bitcoin es una posible alternativa tengo mis dudas porque no le veo reserva de valor pero bueno está funcionando a pesar de lo que digan los detractores que quiebra un intermediario y dicen que ha quebrado el bitcoin es que hay es que se están limpiando están limpiando actividades ilícitas digo está hablando usted del dólar como le dije el otro día a Rubini en twitter dice no es que esto el bitcoin está en actividades ilegales y no sé qué yo no no estoy hablando del dólar es la mejor definición del dólar que ha dado mi vida entonces no me venga usted con historia entonces claro que puede haber alternativas pero yo no me he dedicado a buscar esas alternativas no era el objetivo del libro el objetivo es esto ha funcionado recordemos qué es lo que fue y veamos por qué debemos volver a él todas las alternativas que haya bienvenidas serán siempre que generen debate y que se puedan sopesar y decir por qué sí o por qué no es necesario que se trasladen al público y sobre todo es necesario que la gente entienda que el sistema no es sostenible que es lo fundamental que podemos seguir creciendo que no podemos seguir creciendo de forma artificial con crédito a dos dígitos los años que mejor va y no vamos a dos dígitos desde hace ni se sabe o podemos crecer más despacio de forma sostenible como se ha crecido siempre esa es la idea del libro una de las ideas del libro ¿vale? ¿más preguntas? dime porque María daba dos partes yo creo una lo de si sería posible ponerlo y otra cómo se mantendría a lo largo del tiempo porque es cierto a mí me surgen las mismas dudas es decir tú has dicho bueno si sería posible has planteado el libro desde un punto de vista realista también me lo comentabas el otro día que se podría llegar al patrón oro para mí el problema no es tanto llegar bueno no sé si llegaría o no yo creo que sería es muy difícil yo creo que no lo vamos a ver pero luego mantenerlo mira yo el otro día leía un libro que no tenía nada que ver sobre esta temática que era sobre pensiones eran unos tipos que trataban de convencerme de que el sistema de reparto tiene una serie de ventajas sobre el sistema de capitalización y la verdad es que estaba bien lo ha editado el hombre de tres bueno unos ahí pues el hombre tiene muchas ventajas sí yo decía bueno claro no por eso pero bueno los tipos estaban ahí como tratando de convencerme y yo iba capítulo a capítulo y decía esto no es verdad esto no es así no me estáis convenciendo aunque estaba bastante bien y llega un momento en el que yo creo que los autores se dan más o menos cuenta y dicen mira es que el problema es que tú crees los partidarios del sistema de capitalización creen que eso está a salvo y dicen no 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 está a salvo ni de coña como un día los políticos necesiten robarlo te lo van a robar y entonces dicen mejor tener un sistema de reparto porque así ya sabes que te están robando desde el principio y por lo menos no te llevas el susto cuando tengas 70 años entonces con el patrón oro yo siguiendo un poco María voy a lo mismo y como sí o sea si tienes el patrón oro la gente a lo mejor cuando le instaura ese patrón oro dice hombre por fin por fin ya tenemos un sistema sólido pero como un día lo necesiten van a meter la mano entonces yo lo que te pregunto es a mí no tanto si se instaura o no que yo creo que es dificilísimo pero 40 años después yo creo vamos el día que lo necesiten lo van a hacer con lo cual ¿hay alguna defensa que tú creas que sea posible para que no ocurra eso? hay una a ver el problema es quien es el juego de las sillitas internacional entonces ahí no puede haber devaluaciones ha habido devaluaciones competitivas pero en un sistema de patrón lingote no puede haber las devaluaciones competitivas perjudican al que las hace entonces si hacemos un sistema de sillitas internacional el que quite la silla o sea ahí va a haber uno que se va a quedar sin silla y lo va a pasar mal entonces el sistema genera su propia defensa es cierto que está el poder del político que puede acabar robando pero claro estamos hablando de un momento que es el año 33 con una crisis brutal en los Estados Unidos y en todo el mundo especialmente en el Reino Unido que eran las dos grandes potencias una situación muy delicada donde hay entonces es algo que tiene que ver también con lo que ha dicho María el hecho de que nos vayan en un momento dentro de 40 años o dentro de 10 o dentro de 20 desde el momento que se instaure ese patrón saber que pueden volver a robar pero es que eso está ahí la cuestión es ¿qué ventajas tengo frente a un sistema en el que me están robando? saber que puede llegar a ocurrir o saber que está sucediendo yo lo pongo encima de la mesa y digo bueno pues acepto el riesgo entonces es cuestión de saber si estamos mejor con un sistema fiduciario donde nos están pervirtiendo constantemente el valor de la moneda y eliminando toda la posibilidad de ahorro o volver a un sistema donde cabe la posibilidad de que te roben pero que tendrá que ser pues eso un decreto donde diga nacionalización del oro está aquí está fotocopiado y los agentes federales irán revisando cámara acodazada cámara acorazada todas las de los ciudadanos norteamericanos para ver si tienen oro dentro o no y lo hicieron una a una todas solo quedó el oro de los dentistas y los coleccionistas tasados nada más ahora ya ni eso no claro pero eso entonces entonces ¿eh? claro entonces el problema es el problema es si yo vamos a ver si pues es una idea similar a la que plantea María desde el punto de vista de es tan difícil pues que ni lo intentamos pues no hay que intentarlo por lo menos generar la idea generar el debate y generar la ilusión de que se puede hacer que es casi utópico yo creo que no pero bueno es muy complicado vamos a dejarlo ahí pero por a mí es que al revés me interesan cada vez más las cosas que son complicadas y que la gente piense que no todo es la palabra del señor político diciendo yo voy a ser bueno con usted es que es que tenemos ayer lo de no, no este gobierno no va a penalizar la vivienda metiéndola en el IRPF la primera vivienda hombre ya tenemos el mochuelo de los impuestos ya que bueno es el gobierno que no nos va a grabar la primera vivienda todo lo demás y raspa arriba pero esa no pues mire vamos a ser ser serios y vamos a plantear las cosas como pueden ser y discutamos si queremos o no queremos pero por lo menos discutámoslas que es lo que yo creo que consigo con el libro que la gente pues se tenga un pequeño shake un pequeño movimiento de decir hombre hay otras cosas pensemos en ellas y si valorar la posibilidad del robo futuro frente al robo actual es un problema de descalce de plazos si o no Paco dime pregunta Javier por Twitter ¿qué pasaría con el valor del euro? si se instaurara el patrón oro ¿qué coeficiente de caja? seguro que Javier lo ha visto en mi perfil de Twitter yo delante de mi avatar en mi nombre va el símbolo del euro ¿qué pasaría con el valor del euro? primero pasaría a ser una moneda punto uno que es lo más importante y no pasaría a ser un papel no sería un papel pasaría lo que tiene que pasar es decir habría unas reservas habría que hacerse unas reservas que ya están más o menos constituidas salvo las que fueron vendiendo los distintos países y si hay ventajas competitivas de la zona euro pues la gente vendrá a invertir aquí y entrará oro y si la ventaja competitiva está en China pues saldrá el oro de aquí y será China y tendremos que espabilar pero como ha ocurrido siempre la única diferencia es que se produciría menos inflación y la inflación no es el IPC eso que quede claro aquí yo creo que está bastante claro en este ambiente pero fuera de aquí si no hay inflación ¿qué me hablan ustedes señores austriacos de la inflación? si no hay miren los índices de precios armonizados claro algún gráfico hay en el libro con la serie histórica del IPC en Estados Unidos con la metodología del año 80 y la actual si valorásemos la inflación los precios con la metodología del año 80 estábamos en un 10% de inflación en Estados Unidos como se modificó en el año 90 y tantos estamos en pues eso en ausencia de inflación no hay claro siempre es que hay que no es que este año hay que sacar el pollo porque el pollo la gente ya no come tanto pollo entonces come mucho más conejo y este año sacamos el conejo y se meten las ostras y el año que viene los percebes porque hay una demanda altísima en el sur de España en las marisquerías después de las de las de las manifestaciones entonces bueno pues siempre hay que responder al 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 momento social y los índices los institutos de estadística funcionan muy bien en ese sentido perfectamente técnicamente son fantásticos siguen creyendo que la actividad de los precios se puede reducir a un índice pues bueno y sobre todo no intervienen los salarios no intervienen las hipotecas no intervienen los activos financieros es decir todo lo que genera donde va todo el dinero de la FED a la bolsa eso no eso no es inflación el valor de los precios en el mercado perdón de los precios de los alimentos en el mercado internacional no eso no es IPC eso no es inflación pero si estamos en unos niveles con las materias primas con unos con unos volúmenes de producción aceptables y estamos en unos precios altivos ¿por qué? porque los porque si no consigo rentabilidad en un sitio pues compro cereales y compro arroz eso sí luego le mando el 07 a esos países primero los mato de hambre y luego les mando el 07 para quedarme tranquilo ¿eh? y voy por la calle diciendo no, no es que el 07 es que les estamos pero coño les estamos matando joder claro que les estamos matando de hambre a base de generar dinero, dinero, dinero para invertir ahí no sé si le habrá quedado claro lo del euro porque me he ido por petenera Dice ¿la locura monetaria americana puede ser la antesala de un default con la FED y el retorno del patrón oro rígido con reserva 100%? Pues seguro un socialdemócrata lo diría pero no lo soy a ver para que eso ocurra es necesario que China rompa la baraja y China no creo que vaya a romper la baraja China es el principal acreedor de los Estados Unidos y por tanto no le interesa un default en Estados Unidos China por otro lado está acumulando oro a unos niveles brutales ahora cuando en abril creo que es en abril se presente el volumen de reservas oficial entre comillas radiooficial porque hay distintas interpretaciones pero digamos el oficial el más oficial de todos posiblemente China de la campanada en cuanto a reservas auditadas reservas reales de oro reales entre comillas nuevamente oficiales vamos a llamarlas mucha gente dice bueno es que China está acumulando oro para volver al patrón oro no China está acumulando oro porque los chinos históricamente como los indios y todas las culturas orientales les gusta el oro no son tontos saben que hay una reserva de valor ahí y que es mejor tener oro a tener dólares que también los tienen porque son el principal acreedor y bueno que si un día pasa algo pues ahí tengo mi oro y no tengo otras cosas es mejor tenerlo de ahí a que China vaya a romper la baraja cargarse el sistema el sistema crediticio norteamericano y volver al patrón oro ahí vamos un paseo aleatorio por Wall Street y tremendo no es viable en el corto plazo que que haya un default de los Estados Unidos básicamente porque ya lo dijo Greenspan y está en fraude es como empieza fraude siempre tendremos la impresora es que volvemos a lo de antes si no se la damos a los ciudadanos y que impriman ellos que es a lo que llegaremos otra pregunta de Twitter me dice Isco 1933 ¿seguiría siendo el mejor sistema? si se encontrará una forma barata de sintetizarlo o una reserva muy grande bajo tierra hombre si se sintetiza ya tenemos la síntesis de la celulosa que se llama papel dejaría de tener valor o sea si yo puedo producirlo de forma artificial en laboratorio se acabó la gracia del sistema el sistema tiene tiene gracia entre comillas porque está basado en recursos naturales escasos bastante escasos pero no excesivamente escasos y por otro lado siempre se ha históricamente pues se descubrieron las minas en Australia en 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 Sudáfrica Sudáfrica que es un 20% del oro del mundo aproximadamente entonces se absorbió que se descubriese un gran yacimiento hombre si hubiese un gran yacimiento bajo tierra yo creo que básicamente estaría descubierto pero bueno puede descubrirse en cualquier caso todo depende de lo que llamemos un gran yacimiento si ese gran yacimiento fuese equivalente al 100% de las reservas actuales pues hombre habría un shock pero bueno siempre que ha habido esos shocks inversos de oferta es decir incrementos en la oferta el sistema los ha históricamente los ha aceptado sin con una pequeña unos pequeños problemas al principio pero se ha adaptado entonces no creo que hubiese excesivos problemas la parte de síntesis rompe el o sea oro sintético rompe el patrón hay que pasar a otro sistema o sea no tiene sentido porque entonces para el sistema tengo el papel nuevo a Paco ¿tú crees que realmente se puede pasar al patrón de forma ordenada o debido a los intereses de banca y estado ellos seguirán con este sistema hasta que realmente el sistema sucumba por sí mismo y se derrumbe de forma desordenada? Las dos cosas quiero decir se pasa de forma se debe pasar de forma ordenada pero porque yo realmente es que no me planteo un no me quiero plantear un sistema de quiebra del sistema un momento de quiebra del sistema monetario internacional el sistema económico o sea una crisis tipo Mad Max hombre es que un sistema una fractura del sistema monetario supone eso ¿eh? o sea supone que nadie se fía de nadie y por tanto empezamos otra vez con el trueque o sea si pierde la moneda si dejamos de tener fe en la moneda volvemos al trueque y hay quien gana es quien tenga oro acumulado porque es lo que va a ser la referencia oro, plata en general diamantes materias preciosas escasas ¿eh? no sintetizables petróleo como en Mad Max en un momento dado es decir ese es el escenario límite y a partir de ese se vuelve a un sistema no espontáneo en este caso porque es conocido pero un sistema bastante espontáneo de intercambios estandarizados de acuerdo con distintas sistemas de intercambio pues basados en materias primas es mejor evidentemente ese escenario yo no lo contemplo ¿vale? pero ahí sí si se ocurriese desde luego se volvería un patrón oro plata platino diamante que fuese diamante no perdón el sistema la transición ordenada es posible está planteada en el libro ¿hay voluntad? no ¿la va a haber? no no en el corto plazo entonces bueno pero la cuestión es dar el coñazo para que se lo para que alguien lo plantea es que es que hoy me han llamado por teléfono oye que queremos analizar lo del flat tax en lo del flat tax en serio joder es que hace un mes no te hablaba nadie el flat tax estuvo el tristemente fallecido Tawas dando el rollo todo lo que pudo yo llevaba dos años dando el rollo también no de forma tan sistemática como él ni tan brillante como la daba él pero ha calado y hay un partido político que se está planteando plantear un impuesto lineal para todo el mundo eso aquí es inimaginable o sea es que es que es que es que simplemente flat tax hablar de eso hace tres meses era estar hablando del patrón oro hablar de cosas rarísimas bueno pues hoy me han llamado por teléfono oye Juanma que tú estás muy pesado con ese tema tal que lo queremos hacer hay que hablar hablaremos pues eso ya es hay alguien que recoge la idea claro es muy difícil que vaya a recoger nadie la idea del patrón oro pero la cuestión es que si no hablamos de ello no se va a hablar hay experiencias internacionales con flat tax sí ya está contrastado hay experiencias internacionales con tipos con tipos impositivos tipos tributarios muy bajos sí ahí está Irlanda funcionan funcionan bueno pues eso va generando movimiento no hay patrón oro en ningún sitio bueno pero génerese nuevamente el debate y ya veremos si en algún momento se puede llegar a ello políticos que salen de la política salen de la política del poder ¿vale? Sascosí se me ha ido sin el cielo de los demás el presidente el que fue presidente del Banco Mundial Solek varios políticos y mandatarios en general que en cuanto abandonan su cargo dicen hay que volver a un Bretton Woods hay que volver a un sistema de patrones hay que no sé qué pues si lo dicen ellos que han estado mamando de la vaca de la deuda todo lo que han podido y se dan cuenta que no es sostenible y en cuanto pierden el poder lo piden pues más repercusión que yo tienen pues es importante que entre todos los que creamos en ello lo difundamos nada más antes de que acabe el parro conmigo tengo una pregunta personas como hay personas muy inteligentes y brillantes que en cambio cuando tocan el tema del oro yo creo que que hierra hierra mucho por ejemplo Warren Buffett y su socio Charlie Manger pues dicen perlas de el oro solo vale si eres un judío polaco durante la segunda guerra mundial ¿por qué crees que gente tan inteligente y que se dedica ¿cuál es la base del negocio de base? vale sí, sí ya sé por dónde puedes ir pero por ejemplo su socio Charlie Manger me consta que opina digamos que su opinión no está viciada por conflictos de intereses y cree fielmente que el oro no vale para nada se puede ser muy honesto intelectualmente y muy bueno intelectualmente y lo digo sin ningún tipo de ironía ni sarcasmo y defender exactamente lo contrario vamos a ver yo no soy partidario de las políticas keynesianas y considero que desde el punto de vista de teoría monetaria Krugman patina bastante pero intelectualmente me parece una persona brillante sus aportaciones a la teoría del comercio internacional son brillantes y se le dio un premio Nobel al respecto entonces no soy yo quien diga que ese hombre no, no, no en absoluto y él es absolutamente contrario a todo esto bueno y con él él arrastra es que la idea es tan potente la idea de yo te doy lo que necesitas y no tengo no tengo ataduras detrás porque tú eres el pueblo y tú me lo pides y yo te lo doy es tan sumamente potente esa idea que decir no, no si es que tú pides pero yo no te lo puedo dar pero como que no si él sí me lo da entonces pero incluso personas que que creen en la necesidad y en y en la virtud de ese sistema básicamente basados porque lo que pase de aquí a 50 o a 100 años en largo plazo es tan tan extraño vamos a vamos a darle a la bola y lo hacen convencidos de que vamos a ver que no es un fraude no es un fraude intelectual desde el momento en que ellos creen y sustentan sus teorías desde mi punto de vista mal pero desde su punto de vista correctamente entonces no solo los buenos estamos aquí yo creo que estamos los que los que tenemos yo creo que tengo razón pero es que también la tienen ellos desde su punto de vista porque esto no es una ciencia exacta yo creo que históricamente ha funcionado mucho mejor la economía bajo un sistema de patrón de reserva que sin él y aporto pruebas en el libro me aportará no me pueden aportar muchas más no me pueden aportar porque en 3.500 años de economía monetaria ¿cuántos ha habido sin patrón Paco? 50, 100, 100 años entonces no me puedo y el más largo de todos es el actual todos los anteriores estamos en el periodo más largo de la historia sin patrón de reserva es una anomalía histórica entonces no pueden aportar no, mire es que en el año 1700 ¿qué me vas a hablar de John Lowe? no, no, no de ese no en Inglaterra en 1600 los mares del sur no, no, tampoco ¿qué durante la república? ¿de la república de quién? ¿de Weimar? no, no, tampoco no pueden aportar pruebas históricas al respecto la idea no es que el dinero es que no me vayas a decir que no hay dinero para hacer política frase magnífica del presidente Zapatero a su ministro Solves no me digas que no hay dinero para política pues con eso ya está dicho todo entonces no el mensaje es muy atractivo pero el darle lo que me piden constantemente genera problemas si yo a mis hijas le doy todo lo que piden pues genero niñas aparte de arruinarme genero niñas malcriadas que es lo que somos malcriadas porque queremos todo y lo queremos ya y nos lo han dado y yo voy a un hospital público y digo joder pues es verdad esto está de puta madre perdón por el el taco pero es que está de puta madre claro pero luego empiezas a pensar claro si lo dices a alguien no es que esto ha costado muchísimo ya estás tú con el coste no sé qué una última pregunta cuando me he hecho la temporal como todas las medidas de los gobiernos ¿tú crees que en ese momento realmente pensaba que iba a ser algo temporal? ¿o en ese momento su administración sabía que en el momento que se rompiese pensaba que era temporal o no? yo estoy convencido que Friedman estaba seguro que no yo estoy convencido ¿por qué? porque él era contrario o sea él era consciente desde su perspectiva historicista él creo que equivocadamente era perfectamente consciente de que insisto desde mi punto de vista equivocado de que el problema fundamental era la restricción que provocaba los deseos y la falta de flexibilidad que permite un patrón entonces Friedman estaba convencido que yo creo que con ese paso se daba la zancadilla definitiva al patrón como así fue había que financiar la guerra como fuese había que financiar todo el crecimiento de Estados Unidos y si tengo las manos amarradas no puedo con lo cual yo creo que no sé si Friedman estaba convencido de que no iba a ser temporal pero estoy convencido que él quería que no fuese temporal porque no creen creen en un sistema de competencia de monedas no de pesos de monedas de tipos de cambio pero claro la idea que está muy bien en principio hombre hablábamos el otro día con Pedro ¿verdad Pago? decía no es que esto es un precio es que esto no no vamos a ver o sea si la idea de que las monedas fluctúen las unas contra las otras en el libre mercado es muy buena siempre que no haya políticos por medio ni bancos centrales es decir en un sistema que no existe porque si yo puedo adulterar el precio en función de los tipos de interés se acabó la competencia se acabó entonces la idea en sí está muy bien pero es tan irreal como volver al patrón oro porque es que no hay competencia si la estoy adulterando constantemente entonces él pensaba Nixon Nixon yo creo que pensaba pensaba poco y si él y si Friedman pensaba que iba a ser temporal o no desde luego yo creo que él quería que no fuese temporal que fuese definitiva ¿eh? como Keynes cuando consiguió convencer al gobierno inglés y al resto de gobiernos y a Roosevelt de que esa era su política la que había que hacer él estaba convencido de que era la correcta y vamos 70-80 años de keynesianismo con los resultados evidentes que observamos todos Paco dame oye que esto no se tiene que acabar cuando yo hago no hombre no preguntas podéis seguir haciendo preguntas Juan muchísimas gracias por tratar este tema porque es muy importante entonces está muy bien que se trate y gracias por venir aquí y tratarlo con nosotros pero yo te voy a señalar los peros precisamente porque creo que este problema es tan importante y tan delicado que si explicas algo y no lo explicas perfecto se te van a echar encima de ah mira lo que has dicho este hombre no entiende puede haber sido una simplificación o puede haber sido un error entonces vamos con cosas has dicho no hay reserva de valor hoy día o sea si el oro fuera dinero la mejor característica una de las principales características de dinero es que tenga un valor estable es decir que se convierta en reserva de valor pero por eso mismo es una reserva de valor mala en el sentido de que solo mantiene el valor si tú solo mantienes el valor y tienes el mismo valor hoy que dentro de 10 años como inversor eres muy malo porque hay una preferencia temporal que aplicar ahí va a haber un descuento entonces normalmente vas a tener saldos de ese dinero de tesorería bajos porque además tienes que considerar que el oro aunque normalmente se dice que tiene costes de mantenimiento bajos eso es en un mundo sin ladrones en un mundo con ladrones los costes de mantenimiento son relativamente altos lo tienes que proteger de de alguna manera para mí cuando quieras porque son un montón de de cosas entonces otra cosa ahora si hay por ejemplo Estados Unidos vende deuda protegida a inflación se llaman TIPS Presure Inflated Protected Securities y no sé si aquí se hace también creo que no pero no la hacen todavía o sea que siempre siempre tienes si requiere quiere luego dices esto creo que es una aparte de las de los bonos norteamericanos protegidos que son por otro lado no voy a decir residuales pero escasos vamos a decirlo cuántas más emisiones internacionales hay protegidas contra la inflación como publicidad para tener una medida de qué expectativas de inflación tiene el mercado a ver a ver cuánto hay que pagar por eso y así empiezan a descontar en sus modelos puede ser otra cosa se suele decir que estas monedas no tienen respaldo más que la confianza y que el sistema actual es fiduciario el sistema actual no es fiduciario el sistema actual es fiat fiat quiere decir imposición legal fiat quiere decir hágase correcto fiduciario significa que está basado en la confianza el término fiduciario lo empieza a usar la gente y Mises no lo acaba de usar el todo bien por ejemplo para hablar de sustitutos monetarios de no dinero en sentido estricto como puede ser la moneda de oro y plata sino todo lo que es el billete bancario y el depósito bancario que como son promesas de pago de dinero y no dinero en sentido estricto dependen de la confianza depende de que confíes que el banco va a honrar esa promesa pero el sistema actual no tiene sentido llamarle fiduciario en ese sentido sino fiat es fiat porque es impuesto pero porque tú y yo lo sabemos si vas ahí fuera vamos al bar a Mateo a cualquier lado y preguntamos cuál es la base de la moneda nos van a decir una parte del bar las reservas de oro que sigue pensando la gente hay gente que sigue pensando en ello y otra parte te va a decir la confianza la imposición que somos conscientes de que existe no está generalizada como conocimiento valga la redundancia general es decir ¿por qué hay euros? porque se impuso ese sí pero la peseta no se impuso la peseta la teníamos el dólar lo tienen desde que existieron los Estados Unidos entonces ¿por qué funciona el dólar? porque hay mucha confianza en él o sea que estoy de acuerdo en lo que dices que es fiat y es mejor llamarlo así que fiduciaria pero si trasladamos la tratar de de expresarlo en términos de la gente la gente otra cosa es que debamos ser rigurosos y decirles no mire esto no es confianza esto es imposición discurso legal forzoso pero eso que es correcto lleva aparejado la idea de confianza el dinero es dinero porque confías que otro te lo acepte con lo cual es curioso ¿y por qué ese otro te lo acepta? ah porque a la su vez confía que otro se lo acepte y dices ah vale pero es que esto vale para cualquier dinero que definas por definición como el dinero es una institución y un bien red que lo que se trata es de pasarlo transferirlo todos los dineros en ese sentido necesitas confianza luego destacarlo esa característica de este no tiene mucho sentido y luego la confianza de sus gestores que digas tenemos que confiar en que sus gestores los banqueros centrales los políticos que los nombran trabajen bien y dice bueno pues claro es que en eso en cierto modo también y hecho todos los especuladores monetarios entre divisas están viendo que banquero lo hace peor para ponerse cortos o largos en una divisa u otra eso también es fiat en ese sentido porque los impone más cosas es que dices que el dinero no tiene respaldo o que el único respaldo es el oro que hay en las cajas y dices no cuando ves la contabilidad de un banco el respaldo es todo el activo no puedes decir que el respaldo solo es esa parte del activo que es dinero clásico en sentido estricto que es el oro todos los activos del banco central también están respaldando sus pasivos el problema es que esos activos son de mala calidad o aparte porque es deuda pública y sobre todo la de ciertos países deja bastante que desear y sobre todo que entremezcla el problema de política monetaria con política fiscal salvar al estado y entonces o los bancos y el estado se salvan a la vez o se hunden a la vez con lo cual el problema es es gravísimo o sea que el problema no es que no tenga respaldo o sea hay que insistir el problema es que el respaldo es político de mala calidad y que da lugar a graves problemas con las crisis el problema es que como no es convertible lo que no es el billete es convertible en un dinero externo en oro que es al final lo que habría que aclarar que eso es lo que quiere decir un patrón oro que te puedes salir del sistema de lo que se llama dinero interno bancario depósitos y billetes y salirte a oro y pagar en oro o hacer contratos con cláusulas oro o plata yo siempre diría oye oro plata lo que quieras hablas del origen del oro como moneda el rey griego los lidios y eso como ya mencionas lo de ya está bien de trueque eso ya te lo comenté el otro día insisto cuidado con esa explicación de que el dinero surge porque el trueque es muy ineficiente porque solo es parte de la verdad tienes que meter el intercambio a crédito enseguida para explicarlo porque si no muchos economistas van a decir oiga que existe otra posibilidad que es intercambios incompletos diferidos que yo te quedo a deber y quizá no pagamos nunca con dinero sino que nos vamos compensando unas deudas con otras eso no quiere decir que el dinero sea mala idea el dinero surge porque existen las tres posibilidades trueque pagos aplazados a crédito y dinero y aclarar que los 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 lidios no inventan el dinero los los lidios inventan una forma de dinero tú hablas me parece curioso como tú hablas muchísimo tú usas mucho el término moneda otros usamos más el término dinero y hay gente vendrá aquí el próximo día a darnos una charla sobre bondones que bondones se empeña en que dinero es dinero puro y moneda es lo que cambias lo que intercambias mano a mano como vale entonces cada uno usa la definición que quiera yo yo te entiendo otra cosa que te sugiero que digan es que el oro cuando le llaman bárbara reliquia son bastante idiotas no entienden que el oro es uno de los símbolos principales de estatus por eso no hay que imponer que la gente lo valora la gente lo valora ella solita porque es ornamentación joyería no sólo qué guapo estoy es fíjate qué estatus tengo los raperos cuando se llenan de cadena de oro mira cuánta pastaga no colega y las mujeres mira qué marido tengo que me puede regalar cubrir de oro o este pedrusco todas estas cosas eso está dedicado al primer capítulo entre otras cosas del primer capítulo el oro como poder igual cuando hablas del bullionismo como que hay reservas de oro en los bancos y que el pasivo se emite contra ese oro hay otros problemas si el banco está guardando ese oro para aquellos que insisten que es un contrato de guardia y custodia y que el billete es un certificado de guardia y custodia entonces no podéis llamarlo pasivo porque un garaje no llama pasivos a los coches que están en su garaje ni activos ni nada no están en su balance un guardarropa no mete en su balance tampoco los los abrigos que tiene un silo tampoco mete en su balance el trigo que tiene almacenado porque un contrato de guardia y custodia es una cosa muy distinta entonces cuando hay bullionismo como en el sistema actual eso es parte de su activo más líquido más de dinero estricto pero si insistís si insistís en el 100% el 100% entonces da la sensación de que es eso un contrato de guardia y custodia y no tiene sentido hablar ni de activo ni de pasivo si solo lo está guardando y si lo que emite son certificados con el mismo valor luego como explicas la teoría de las letras reales y yo creo que la entiendes porque la hemos recordado muchas veces de nuevo es que no no tiene sentido que exijáis serga 100% sobre los depósitos a la vista de la banca yo hablo de la teoría de letras reales porque considero que la explicación de Ritterhausen es fundamental es fundamental para entender una alternativa una vía alternativa para entender la crisis del año 29 es fundamental que se conozca y me parece una buena explicación pero no es que sea una buena explicación no impide que yo considere que un sistema basado en el 100% de coeficiente de caja me parezca más correcto que un sistema no basado en él esa es la cuestión o sea lo que hago en ese sentido es no engañar vamos a ver hay una explicación claro Jesús es que dice pero es que esto es inflacionista tengo yo muchos discípulos que no lo han entendido y tú vuelves con ello pues sí vuelvo con ello porque honestamente me parece una buena explicación es que me gusta como lo explica Ritterhausen me gusta como lo explica Fequete eso supone que entre de lleno a aceptar que bueno hay que dejar una parte que funcione bajo crédito nos olvidamos del coeficiente de caja y entonces entramos en un sistema basado en letras en la teoría de las letras reales y no creo que siendo una explicación buena de lo que ocurrió sin embargo un sistema basado en un coeficiente de caja al 100% me parece mejor ahora mismo posiblemente posiblemente no lo sé pero si sigo leyendo en ese terreno y te sigo leyendo a ti sigo leyendo a Ray sigo leyendo a Fequete pues a lo mejor me acabáis convenciendo pero cada libro tiene su momento en el desarrollo de las personas y en el mío ahora mismo yo estoy convencido de esto no niego hace 10 años hubiese escrito un libro no 10 no pero hace 15 años hubiese escrito un libro de los del patrón oro son una banda pirados es decir hubiese el libro escrito el libro opuesto ¿por qué? porque todo en cada momento tienes una formación distinta y unas expectativas y una madurez distinta entonces por eso digo el libro se escribe ahora a lo mejor dentro de 5 o 10 años renuncio al coeficiente de caja o lo sigo planteando todo depende de cómo me llegue a convencer el descalzo de plazos y la teoría de las letras reales como sistema mejor que uno del coeficiente de caja pero en este momento yo creo en él seguro si insiste en el sistema de 100% digamos que es un sistema liberticida le estás diciendo a la gente como lo que tiene que ser el contrato de depósito bancario y cómo lo tienen que usar pero aparte es que entonces la gente vería que ese no es el sistema óptimo a ti te puede parecer mejor pero es un sistema carísimo es un sistema brutal Friedman ya hizo un cálculo Friedman y otros critican el patrón oro precisamente porque se fijan entre los que defienden el 100% entonces dicen mire esto se va a comer entre el 1 y el 2% del PIB anual solo en producción de oro para conseguir que el valor de oro sea estable eso es una barbaridad aparte de ese coste social luego la gente tendrá que mantener todos esos saldos de tesorería en oro cada vez que haya que mover oro porque no se puedan hacer giros como se puede hacer ahora giros con letras y contraletas sino que habrá que mover oro y mover oro es carísimo cada vez que quieras hacer una compra por la calle ya no puedes pagar con un depósito bancario con un billete bancario que no sea oro sino que llevas el equivalente hay todo tipo de problemas y además es que estás haciendo la transición imposible es decir si ahora tienes que pasar del sistema actual que además de fíat es con reserva fraccional a un sistema que sea oro y con reserva 100% el valor de oro se va tan por las nubes que todo el mundo se va a negar porque va a haber una serie de ganadores los que tengan ahora oro y va a haber una serie de perdedores los que no lo tengan entonces el desequilibrio y el desajuste va a ser tan brutal que nadie te lo va a hacer por eso gente como Fequete dice lo único que tienen que hacer para ir transiciendo al oro es permitir que se hagan contratos en oro y abrir las cecas abrir el tesoro a que acuñe oro y básicamente popularizarlo pero dejar que el sistema siga funcionando con reservas fraccionarias y dejar que los bancos quiebren empezar a insistir en que los bancos quiebren pero digo si te vas al 100% cuando la gente dice es que no hay oro suficiente eso es una tontería sí que hay oro suficiente si se revaloriza lo suficiente para cubrir esos esos pasivos esos billetes esos depuestos pero es que el precio del oro probablemente se multiplicaría por 100 y eso políticamente es inaceptable es que vamos incluso mucha gente va a decir bueno todos los que estaban atesorando oro ahora se van a forrar y los que no nos enterábamos ahora vamos por eso hay un periodo de transición esa es la idea del periodo de transición bastante amplio en el tiempo de 25 a 40 años entonces es una cuestión de plantearlo y decidir un plazo plantear un plazo en el tiempo donde se puedan adaptar las economías domésticas las economías particulares las economías nacionales a ese sistema esa es la idea ya pero es que se hacen se hace muy complicado tal y como estamos pasados solo una cosa los suicidios de banqueros no hubo prácticamente ninguno fue la típica cosa sobredimensionada y exagerada incluso Galbraith le reconoce cuando analiza la crisis pero es muy interesante que hables de crisis inmobiliaria casi siempre que hay una crisis bancaria hay una crisis inmobiliaria ¿por qué? porque lo inmobiliario es el sector que actúa como colateral presuntamente más más seguro y más tangible la única otra cosa que se compra a crédito pero que no es un buen colateral es los coches entonces el único colateral que se supone que preserva valor es la vivienda el problema es que inflan el valor y luego se viene se viene abajo luego también hay otro problema el coeficiente de gaje 100% tampoco te garantiza que no haya ciclos luego si le estáis vendiendo no pero ciclos incluso de origen bancario porque si hacen descalce de plazos en otra parte del balance como trato de explicar siempre esta crisis no tiene los depósitos a la vista no han tenido nada que ver la banca de la sombra no usaba depósitos a la vista no usaba depósitos de ningún tipo lo cual es que se financiaba a muy corto plazo con repos a un día y luego con eso compraban CDOs, hipotecas y esas cosas entonces es el descalce de plazos y riesgos los que les ha llevado a darle el bofetón entonces si vendéis a la gente con eso tendremos un sistema súper seguro y luego vuelven a pasar cosas así vais a quedar en evidencia y decir oiga que esto el 100% era tan seguro y mire que nos hemos eso sí lo bueno es que el 100% ata las manos al banco central a la hora de que ya no puede rescatar a estos sin romper el sistema tendría que volver a romper la paridad con el oro declarar inconvertibilidad emitir muchos más pasivos y devaluar el oro pero ya lo estaría rompiendo luego el oro no se suele ir a donde hay más oportunidades el oro se va a donde la economía está menos bancarizada y las finanzas están menos desarrolladas es decir ahora se va a India porque hay esa tradición milenaria de las dotes y de ahorrar en oro pero eso a ellos mismos en cierto modo les mata porque el oro cuando dice Aristóteles que es estéril tiene razón el oro es estéril con el oro no puedes hacer nada salvo los usos industriales que tenga por eso las economías que progresan son las que no se dedican a ahorrar en oro o a ahorrar en dinero son las que solo tienen los saldos de tesorería necesarios para hacer pagos y luego invierten eso invierten con perfiles más conservadores invierten con perfiles más arriesgados pero que esos recursos no se quedan aparcados en casa sino que se usan inversión productiva eso es a lo que me refiero sí, sí, sí pero que ahora ahora el oro no se va donde la inversión es productiva ahora hay esa ahora hay esa paradoja de como hay países hay países que no están y se va luego por la demanda particular que hay en la India claro, eso sí no, no el oro no va buscando ahora mismo la inversión productiva y digo en el caso de volver a un sistema de patrón lo que haría el oro es perseguir la inversión productiva cuando el oro funciona como patrón lo que hace es como ha ocurrido siempre pues un país que está funcionando mejor se invierte allí y uno que está funcionando peor se deja de invertir en él con lo cual el oro sigue la inversión productiva en un sistema de patrón en un sistema como el actual sigue cualquier otra cosa por supuesto cuando hablas de sintetizar oro el oro el oro es físicamente sintetizable lo que pasa es que es físicamente sintetizable a precios ridículos es decir tienes que tener un reactor nuclear y empezar a hacerle perradas para que salga unas cantidades de oro ridículas a precios disparatados luego no hay todo esto que se le ocurre a la gente y si aparece un gran la geología la física ya sabe lo suficiente para decirte no hay ningún yacimiento sorprendente todos los metales que están más allá del hierro en la tabla periódica solo se crean en supernovas se sabe más o menos cuántas supernovas ha habido y hay esto es astrofísica y tal se sabe más o menos el porcentaje de oro de todos los metales que tiene un planeta como la tierra y no es que no hay más o sea cuando lo vas a buscar lo vas a buscar en sitio donde hay pero precisamente es tan puñetero porque está siempre mezclado con otras cosas o sea este miedo que la gente tiene es infundado y aparte como el stock de oro que a veces es mayor para perturbar ese stock necesitarías un flujo enorme que ya te os digo que no que no va a pasar o sea que el sistema al revés el sistema es cada vez más sólido y aquello de vamos a encontrarnos un asteroide hecho de oro que no que no aparte que es tan caro está tan lejos todo que no que no tiene ningún sentido o sea en ese sentido el oro es el dinero base ideal ya los comentaron es una cuestión es una cuestión química y esto ya lo saben hasta los químicos exploran todos los elementos y ves que es que muchos que no tiene sentido son venenosos son radiactivos son líquidos son gaseosos los únicos que se conservan que son relativamente fáciles de manipular pero que son muy duraderos que tienen las características de homogeneidad reconocimiento no falsificar son el oro y la plata si es que y no hay más o sea el platino ahora lo podrías usar para ultramonedas pero ni siquiera tiene ni siquiera tiene mucho sentido y por mi parte oye yo acabo si os ocurran cosas pero de verdad que ver que la idea ya he dicho que es que lo del reserva 100% que yo lo digo siempre que sintiéndolo mucho Huerta y Rodbar han hecho mucho daño es que no solo se usa el dinero como medio de pago hay usar la deuda muy segura y a corto plazo como medio de pago es el complemento ideal entonces el dinero en sentido estricto solo se usa para saldar todas esas deudas que no puedan compensarse unas con otras el sistema de solo usar monedas de oro y monedas de plata es muy ineficiente y por eso la doctrina de las letras reales Adam Smith la descubre pero Adam Smith no se inventa el uso de las letras reales él ve como los comerciantes han descubierto ¿por qué nos vamos a estar pagando todos a otros unos a otros con oro y plata? eso significa que nosotros que hacemos unas cantidades de pago enormes tendríamos que tener saldos ahí movilizados de tesorería gigantescos ¿por qué no nos empezamos a pagar con deuda y luego todos los negocios que hacemos entre nosotros nos vamos a cancelando las deudas unas con otras porque luego la gente se pagaba no con deudas nuevas sino circulaban deudas antiguas que son las letras luego entran los bancos a decir el problema de las letras es que son una deuda endosada por un señor al cual la mayor parte de la población quizá no conoce y aparte que vienen cada una en cantidades de su padre y de su madre y generalmente grandes entonces la gente dice ¿y si emitimos unos pasivos? porque las letras al final son pasivos respaldados por un banco de prestigio que normalmente sería una casa comercial que ya era conocida entonces diría ahora además nos vamos a convertir en banco emitimos esos pasivos en unos tamaños estándar inicialmente eran billetes y luego además bueno si es que no hace falta sean billetes pueden ser depósitos un billete simplemente que el señor lleva en su cartera un papel que dice el banco me debe un depósito es simplemente lo mismo pero en vez de que lo lleves tú en la cartera el banco lo tiene apuntado le debo al cliente tal y cuando desarrollas los cheques desarrollas ahora las tarjetas de crédito tarjetas de débito y todo lo que es pagos por internet sigues desarrollando cada vez más y más el sistema pero insisto insistir en que la gente use oro al 100% use plata es volver a un sistema carísimo y que no te garantiza que no haya que no haya no te garantiza pero yo ahora mismo considero que es mejor que el opuesto que el contrario que el que tú planteas insisto es cuestión de seguir que yo siga trabajando en ello para a ver si me convences o no me convencéis o no por ahora no pero no lo niego que vaya a suceder otra pregunta de tu forma la persona esta David Bichus me preguntaba antes dice me refería a hacer default de Estados Unidos solo con la FED como acreedor respetando deuda con terceros que Estados Unidos haga default contra la FED eso dice espera que leo elante que la FED es default contra el mundo contra tus acreedores no contra no no igual se crea que no pague intereses de la deuda o que no pague la deuda el tesoro el tesoro y la fe es que claro no lo yo tampoco no puedes no puedes si dejas de pagar deuda si haces default haces default no dices a ver a ti si te pago Argentina no dice si bueno pero si lo hay pero si y por tramos etcétera pero que Estados Unidos no va a hacer default contra la FED y no contra el resto no lo veo vamos no lo yo te quería preguntar no sé qué opinas de Bitcoin si te gusta me gusta me gusta el Bitcoin y no sé si no sé si me gusta el Bitcoin por qué por lo que supone en sí supone una una revelarte contra el sistema revelarte además de forma no es no es coger una bandera y decir no no sino que vamos a ver ustedes me están controlando yo me salgo del sistema de control si es una respuesta una respuesta en el sentido fantástica esta fase experimental obviamente esta fase experimental sabes que hay una criptomoneda con respaldo de oro no no recuerdo el nombre estuve el otro día investigando digo seguro que alguien se le o sea el Bitcoin es una de ellas la más conocida creo que hay del oro de 600 si hay muchas criptomonedas y compiten está bien que compitan entre ellas me parece fenomenal tengo mis dudas porque tengo mis dudas pero no no mis dudas sobre ella en sí sino mis dudas sobre su expansión futura debido a los problemas que supone los problemas la desconfianza cada vez menor pero existente entre la población a utilizar cosas que tengan que ver con internet entonces hay una generación que estamos yo soy límite en ese sentido pero la que viene debajo de mi toda que es muy confiada en ese sentido y ya es usuaria de de nacimiento pero hay una que está por encima de mi que es a internet entonces llevará un tiempo y veremos en ese tiempo si se la han cargado o no porque la idea es cargársela evidentemente o sea no puede no no es posible que una moneda no esté controlada por un banco central con lo cual todo será cargársela y de ahí las campañas es que se blanquea dinero es el dólar es que se utiliza de forma ilícita es el dólar es que es que es se falsifica el dólar es que ha quebrado un Lehman Brothers entonces no sé yo en ese sentido no no veo más que una campaña contra el bitcoin quien no la quiera utilizar quien no la utilice y que se permita su uso vamos a ver que se permita que no que siga como está en definitiva y eso sí que el que haya un volumen lo único lo que es necesario es que haya un volumen de transacciones y de usuarios lo suficientemente grande como para que las variaciones que pueda sufrir y los problemas que pueda que pueda tener se vean compensados por el volumen por la masa el principio de mutualidad en definitiva en ese sentido ¿ya es? el octavo sistema de pago joder madre mía madre mía qué horror sobre lo que dices es verdad que el dólar se usa en mercados negros y legales como el de las drogas porque es cuasi anónimo en el sentido de que es anónimo en que es impersonal el billete pero te arriesgas a que te vea la otra parte en el sentido de que te vea y puede ser una policía que te está ahí vendiendo drogas para pillarte pero si lo usas mínimamente protegido es anónimo la persona del bitcoin es que no es anónimo como la gente cree es seudónimo es decir tú usas un seudónimo en bitcoin el problema es que si la gente averigua tu seudónimo y tú no has usado medios para protegerte toda tu historia de intercambios toda la ve todo el mundo porque la base de datos de bitcoin incluye absolutamente todas las transacciones que han ocurrido durante toda su historia y probablemente seguirá así entonces ahí de hecho hay nuevas monedas o nuevos protocolos o ampliaciones de bitcoin que lo que proponen es que sea realmente anónimo o hay servicios de anonimización digamos tú les envías una serie de bitcoin y ellos te devuelven otros mezclados para que todos los procesos se anonimicen más pero que ahora si te pillan quién eres y al tío de Silk Road le pillaron entonces se sabe toda la historia de sus transacciones es curioso pero yo no la voy a pensar pero no necesariamente obviamente si el valor de bitcoin se estabiliza en la cifra que sea sería estupendo pero no necesariamente es imperativo para que sea utilizado en transacciones porque el comprador imagínate que tiene dólares o euros lo convierte en el momento a bitcoin y el vendedor en el momento que recibe los bitcoin los cambia instantáneamente con lo cual no tienes que tener un saldo de tesorería a mí no me preocupa que haya volatilidad en ese mercado le puede preocupar a otra persona a mí no a mí lo que me preocupa es que no haya una masa suficiente de transacciones y de personas como para que alguien pueda llegar a influir a eso es lo que me refiero tú ahora mismo puedes tener muchos dólares que no influyes en la cotización del dólar y puede haber un pool de personas que sí pueda o de instituciones que sí puedan influir en la cotización de bitcoin entonces por eso hablo de la expansión la necesaria expansión en fin un comentario muy poco adecuado para hacerlo cuando queda el minuto pero en fin me hubiera gustado pedirte que profundizaras un poco más en algo que a mí me parece el principal la principal objeción intuitiva que hay contra un patrón oro y es la coacción que lleva implícita el decir pues ahora se utiliza un patrón oro supone yo creo lo que decía algo un poco liberticida en el sentido de que porque tú hablas mucha libertad pero al final yo digo vale patrón oro yo lo digo y lo impongo pero que nos hayan impuesto el dólar el euro o nos hayan impuesto las monedas eso no es diverticida o sí el patrón oro no tiene que ser un curso legal por cosa el patrón oro tal como se define es que el banco central si existe y es público que puede ser privado se compromete a convertir sus billetes y depósitos en oro en una paridad fijada no te obliga a usarlo como dinero lo que pasa es que una vez un banco central hace eso el sistema es tan bueno que todo el mundo lo va a usar pero no por coacción el patrón oro solo es un compromiso de la banca central es que se escribe en un párrafo es el propio billete del banco central y lo que significa patrón oro pagaré al portador a la vista esta cantidad en oro tienes un patrón oro y eso desde el momento que no es curso legal forzoso no hay imposición el liberticidio al que habla Paco es por otro lado pero bueno está ahí desarrollado en el libro así que te recomiendo a todos muy bien pues gracias a todos se ha merecido un aplauso aplausos 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 aplausos